Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a un ilustre invitado, como es Pedro Plaza Salvati, que ha escrito Broadway y Lafayette. Esta novela, que es una novela bidireccional, que nos habla el señor Salvati de Nueva York, lógicamente, y París, ¿no? Nueva York y Caracas. Y Caracas. Sí. ¿Y por qué Nueva York y Caracas? Bueno, es una novela, digamos, que trata de reflejar la realidad de ambos mundos, que tienen que ver con la vivencia propia mía, directamente como haber vivido en Caracas y haber vivido en Nueva York. Entonces me inventé esta historia de ficción de una pareja que pasa cinco años en Nueva York y se ve en la obligación de regresar a Caracas y ahí empiezan las complicaciones. Ahí empieza la historia. Pues luego volveremos con nuestro querido Pedro y nos hablará a largo y tendido de esta novela. Porque, mientras tanto, amigos, lo prometido es deuda. Y quiero leerle esta noticia. Dice James Comer, médico del FBI, alega que empresarios de Ucrania enviaron un soborno sustancial al vicepresidente Biden. A ver si nos lo ponen en pantalla. Dice que el expresidente del informe del FBI sobre un esquema de sobornos de 5 millones, supuestamente vinculado al presidente Joseph Biden, se refiere a los negocios de la familia en Ucrania. Reveló el lunes el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer. Atención que en mayo Comer y el senador Charles Gasly hicieron afirmaciones explosivas después de revisar un formulario FD-1023 del FBI que documentaba las acusaciones del informante sobre un presunto esquema de sobornos que implicaba un intercambio de dinero por decisiones políticas entre el ahora presidente Joseph Biden y un ciudadano extranjero. Comer reveló que la pista del informante está fechada el 30 de junio de 2020. Si es Ucrania, dijo Comer, al de Just the News, este formulario, el 2023, involucra a una empresaria de Ucrania que supuestamente envió un soborno sustancial al entonces vicepresidente Joseph Biden. Pues amigos, la verdad que esto está que arde porque este procedimiento está en el Senado, en el Senado de Estados Unidos y a diario que de aquí puede ser una auténtica moción de censura en Estados Unidos porque esto es muy grave. No sé si tenemos al otro lado de Sky a Mabor Petit. Mabor, te hemos de nuevo rescatado. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. El caso del FBI y el comité del Congreso ha dejado mucho que hablar porque pone de manifiesto dos elementos claves. Uno de ellos es que el Congreso tiene la potestad desde el punto de vista legal de convocar a los agentes federales y solicitar la información cuando se requiera para las investigaciones. Y por otro lado, cuando se revisa no solamente la respuesta que en esta oportunidad da el FBI, sino también otras que están relacionadas con la investigación que se le están haciendo a los familiares del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aparecen entonces una serie de irregularidades que permiten pensar que existe desde el punto de vista político un elemento que está obstaculizando la labor del Congreso y de las investigaciones que se están haciendo y que están contempladas en el protocolo y lo que es la norma que rige al Comité de Investigación Judicial. Y esto obviamente es muy preocupante porque deja de manifiesto que puede haber algún intento de obstaculización para las investigaciones de carácter parlamentario, pero en adición una obstaculización a la hora de revisar hasta qué punto una agencia federal está actuando políticamente o no. Y esto es la clave de lo que se está discutiendo. No sé si ustedes han estado pendientes también porque hay otras informaciones que también señalan la utilización de los esquemas y las estructuras del Departamento de Justicia para convertir en una especie de politización algunos temas que son claves y que la democracia en Estados Unidos ha dejado de manifiesto y ha utilizado en algunos otros años de autoridad en relación a los gobiernos pasados y presentes. Meibor, ¿esto podría terminar en una moción de censura al presidente Biden, esta investigación? Pareciera que puede pasar en la Cámara de Representantes porque en este caso tendrían los votos suficientes, inclusive cuentan con algunos representantes del Partido Demócrata que han señalado que tienen la disposición de que esto se lleve. Pero al llegar al Senado eso no va a tener éxito, tomando en cuenta que el Partido Demócrata en estos momentos mantiene la mayoría en el Senado y sería muy difícil lograr que una votación de las dos terceras partes pueda completarse para aprobar este tipo de censura. Lo cual obviamente también genera no solamente preocupación sino también un cierto grado de crítica porque este tema debe ser en el marco de lo que está establecido la norma un juicio político. Pero desde el punto de vista del consenso no existe de la élite política que actualmente tiene mayoría en el Senado. Y en tu opinión digamos que este ha hecho muy grave, sabemos que está saliendo por los pelos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si fuera Donald Trump esto estaría, abriría en todos los tediarios. Así es. Bueno, todos sabemos que en el país existe una estructura de medios que no responde a lo que representa la información de carácter objetivo que se está dando tanto en el comité como en el mismo congreso, sino que tiene una especie de péndulo político que va de un lado a otro correspondiendo a qué información es importante o no. En los Estados Unidos, la estructura mediática, que en algunos casos pasa a ser propagandística, no tiene espacio la información de carácter objetivo que toque a la élite del Partido Demócrata. Y eso lo tenemos claro con las informaciones que se suministraron y que fueron objeto de investigación por parte del fiscal especial John Durham y los otros que han seguido desde el año 2016 en adelante. Lo cual no quiere decir que el del año 2016 hacia atrás haya funcionado un sistema de medios con una estructura que represente, si se quiere, las dos líneas o visiones que tienen los Estados Unidos y que dicho sea de paso es un derecho que tienen los ciudadanos a estar informados de las dos líneas o de lo que está pasando. En este caso en particular, los medios se convierten en una estructura de una parte del sector político que quiere ocultar al resto de los ciudadanos lo que ocurre y particularmente cuando tiene que ver con corrupción y con empresas criminales como la que nos ocupa en estos momentos, Jesús. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Muy rápido, vamos a hablar de este tema. Bueno, yo creo que es muy conocido que los intereses de la familia Biden en esta zona del mundo, en Ucrania, son importantísimos. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Otra cosa es lo que salta es que siendo vicepresidente el señor Biden haya recibido directamente cantidades por conducta ilícita procedente de este entorno. Eso sí podría ser nuevo. Las andanzas de Hunter Biden por Ucrania son archiconocidas. Yo creo que ahí nadie lo duda. Otra cuestión que a mí me preocupa es quién lanza este dardo en este momento. Porque a mí lo que me preocupa no es ya Biden, que sabemos poco lo que representa, sino quién podría sustituir en caso de un impeachment al señor Biden. ¿Qué mala Harris? Que eso sí que da pavor. Eso es Podemos en el despacho oval. Y eso debería hacernos atemblar a todo el mundo en general y a los europeos en particular. No, sin duda. Cuando estornuda Estados Unidos aquí nos resfriamos todos. Entonces, es una lástima porque Estados Unidos realmente tenía una paz social en cuanto a la política importante. La gente de izquierda y de derechas comía junto y tal. Ahora no se pueden ni ver. Entró la ideología de frente y ya no se pueden ni ver. Y se ha polarizado de una manera incluso superior a la que tenemos aquí en España. Pero claro, lo que sucede allí impacta en todos lados. ¿Qué sucede? Que bueno, la ideología, porque es una ideología woke, y todo lo que representa esa ideología con medios de comunicación, películas, cine, etcétera, etcétera, está llevando a que la gente ya esté harta. En Europa se está revirtiendo. Y hay países donde están empezando a ganar elecciones, partidos políticos que están en contra de esa ideología woke. Porque ya la gente se nota que llegó hasta aquí, de que no puede decir esto, de que no puede decir aquello, de que no puede poner, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, porque todo el mundo al final se siente un poco insultado con cualquier palabra que tú dices. Entonces, a partir de allí, creo que viene un cambio, yo diría a nivel global importante, ideológico. Lo veremos en dos, tres añitos. Pues ahí tenemos la opinión de esta notición, amigos. Pero vamos a hacer una última consulta con Ainhoa Martínez para saber la opinión de ustedes y las preguntas que nos plantean. Buenas noches, Jesús. Hemos seguido recibiendo un montón de mensajes, como este de Guillermo que nos dice. Los españoles debemos ser conscientes de lo que nos jugamos el 23 de julio. Hay que ir a las urnas y entregar presencialmente el voto. Margarita nos dice, tengo 58 años, soy de la generación no existente. Así dicho por aquello, los negros los años 80 y 90 nos engañaron. Mucha juventud, que nos dieron basura. Seguimos igual. Hace falta el cambio al buen cambio. Perita nos dice, lo que haga Macarena o Olona me trae al pairo. Lo que me da susto es la ingenuidad de Vox al permitirle que escalara en el partido pensando por delante de gente muy lista como idiotas. Y por último, Cácerin nos dice, a ver si sale ya Vox y se deja el viva España y comienza la estructura de su partido desde abajo. Desde el yunque y dejar de pelearse con los periodistas. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos han dicho estos últimos espectadores? Bueno, pues opinar que lógicamente Vox no tiene la culpa de que Macarena o Olona hubiera salido así como ha salido. Y bueno, ella es libre de lanzar un partido y hacer lo que le da la gana. Y lo que se tiene que entender es que Macarena o Olona ya en Vox es el pasado y ahora es el presente ese partido. Y también las opciones de Vox para llegar al gobierno. Pero amigos, vamos ya a hablar con nuestro invitado y concretamente con Pedro Plaza Sabati. Con esa novela que está marcando tendencia después de haber venido hoy a la casa de la Feria del Libro directamente a los estudios de televisión. ¿Cómo le ha ido a usted la venta hoy, la firma? Bueno, muy bien. Por suerte fue un momento que escampó, dejó de llover y hubo bastante concurrencia en la Feria del Libro. Específicamente en la caseta 187 pueden conseguir la editorial Calatos, que es la que publica la novela. Muy bien. Estamos hablando de Broadway, Lafayette. Usted ya nos ha hecho un adelanto. Estamos hablando de Nueva York y Venezuela. Son dos sitios que a usted le han marcado directamente la vida. ¿Por qué le han marcado estos dos sitios en la vida y lo reflejan esta novela? Sí. Bueno, primero soy venezolano, de nacimiento, y también viví en Nueva York. Cuando yo vivía en Nueva York me impresionó mucho todo lo que tiene que ver con la vida subterránea, la vida de los mendigos. Y me traté de indagar mucho en ese respecto. Creé un personaje ficticio que es Cristina, que está haciendo un doctorado en la Universidad de Nueva York y se obsesiona con este tema de la mendicidad en Nueva York. Cuando se acaba su periodo de cinco años de permanencia en Nueva York, tienen que regresar a Caracas. Pero ella dice que todavía tiene que procesar el regreso, no está lista para dejar la ciudad. Entonces, él se va adelante y espera a que ella llegue luego, pero ella no llega. La espera en el aeropuerto y no llega. Entonces, hay un viaje de retorno a Nueva York y un viaje frenético de búsqueda por Nueva York, por todas esas zonas, por todo ese mundo subterráneo, y en el cual yo quise reflejar un poco lo que es el, digamos, el horror bajo tierra en contraposición con cierta forma con lo que se vivía en Caracas sobre tierra. O sea, que son como dos polos, porque no es solo una novela, no quise ser una novela de un país, de una nación, sino una novela binacional. Binacional. Habla de dos polos. Nueva York, que en su momento usted conoció, se parece a la actual, y la Caracas, que en su momento usted conoció, se parece a la actual. ¿Y eso está reflejado en la novela o se ha quedado, digamos, en los primeros momentos que estuvo en Caracas o en Nueva York? Sí, bueno, la novela, digamos, que cronológicamente se sitúa entre el año 2012 y 2013, y toda la acción de la novela ocurre en un arco de nueve meses, de manera tal que se refleja lo que es cada ciudad en esa época. Nueva York, como Caracas, son animales mutantes, es decir, cada uno por su propia naturaleza, y Caracas, por su proceso acelerado y peculiar y sui generis que ha vivido en los últimos años, uno deja de ir un mes, regresa a los tres, cuatro meses y ya es otra ciudad. Y Nueva York también, por su parte, va mutando. Pero básicamente, digamos, que la ciudad está reflejada en ese periodo, año 2012-2013. Y en la novela, usted ha querido, hay parte de usted, ¿no?, directamente. Pero, ¿esos personajes que salen en la misma son ficticios o, digamos, que son también base de su experiencia personal? Bueno, yo creo que es casi imposible disociar escribir ficción con la experiencia personal. Pero, digamos que aquí no hay nada directamente relacionado conmigo. Digamos, todo esto es ficción. Pero si uno se pone a analizar, y cuando también otros lectores van y te dan su opinión, ¿qué es lo que importa? La opinión de los lectores, ¿cómo interpretan los lectores una novela? Uno se da cuenta que hay ciertas cosas que son espejos de la experiencia de uno. Entonces, digamos que otra cosa es también parte de la observación, lo que uno observa, porque una de las labores del escritor es estar observando todo el día. Esa es una de las labores principales, un recopilador de información. Entonces, digamos que si uno se pone a analizar, hay cosas que reflejan la experiencia propia, pero no es que sean personajes reales. Usted que es de Venezuela, que vive en España, en Barcelona concretamente, ¿por qué venir de Venezuela a España, cuando también, digamos, tenía una relación tan íntima como Nueva York? Bueno, y si le cuento lo que ocurrió en el medio, se va a quedar más asombrado. Vivimos cinco años en Costa Rica. Entonces, es como que, digamos, nosotros no fuimos formalmente de Caracas en el 2010, aunque uno no se va enteramente del todo, siempre hay regresos, siempre he regresado cada cierto tiempo, he escrito crónicas de cada regreso, y han sido publicadas esas crónicas. Entonces, bueno, estuvimos en Caracas, después estuvimos en Costa Rica, y terminamos ahora en España, en Barcelona. Es como que la vida del, no solo la vida del escritor, que se nutre en parte de las experiencias y de los viajes y de las transformaciones y de los mundos que uno va observando, sino también es las circunstancias que te van llevando de un lado al otro. Y Barcelona, imagino, una ciudad tan literaria como Barcelona, habrá influenciado también en esta novela, en Broadway y Lafayette, ¿no? En esta no, pero en otras que estoy... ¿Estás creando, sí? Sí, tengo algunos manuscritos no publicados todavía, que sí tienen que ver un poco con Barcelona. ¿Y qué tiene Barcelona que le sumerge, digamos, en ese mundo de la novela? A ver, bueno, estoy escribiendo dos textos que algo rozan con Barcelona. Uno tiene que ver, uno es un libro de crónicas, que digamos que es crónicas de la ciudad. Y otro es, más que todo, un libro de ficción, que hay dos ejes, Praga y Barcelona. Barcelona, digamos, lo que me parece que es una ciudad muy interesante, muy cosmopolita. Es una ciudad que, de alguna manera, uno siente que es como manejable, que está muy bien comunicada. Y es una ciudad, digamos, que nos gusta. Como nos puede gustar Madrid, es una manera muy distinta, ¿no? O sea, cuando uno viene a Madrid, uno se le llena el corazón de otra serie de estímulos, pero nos gusta la vida en Barcelona. Y tratamos de estar ajenos como ciudadanos que nos recibe España a las situaciones políticas, evidentemente. Eso no, ni prefiero ni opinar al respecto, ¿no? A las situaciones políticas. Creo que no es correcto que alguien que es recibido también en un país se ponga a opinar abiertamente. Una cosa que uno comente con los amigos. Nos quedamos sin tiempo. Mire, tiene la cámara, la 5, en 20 segundos. ¿Por qué hay que comprar su novela? Porque es una novela que va a retratar la situación que se ha vivido en Venezuela sin ser una novela política. Va a tener conocimiento de lo que ha sido vivir en Venezuela en los últimos años, a la vez que va a retratar lo que es el mundo bajo tierra y subterráneo subterráneo de la ciudad de Nueva York. Pues amigos, Pedro Plaza Salveti, la novela Probe Lafayette. La pueden encontrar ahora en la Feria del Libro. Ahí la tienen todos ustedes. Y para hablar de la Feria del Libro tenemos que conectar de nuevo con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas, Jesús. Recordar el fin de semana que estarás en la Feria del Libro de Madrid el sábado 10 de junio en la caseta 21 de 11 a 2 y el domingo 11 de junio estarás en la caseta 4 pero es la entrada en la zona Faximiles que es enfrente de la caseta 148 firmando libros y el domingo estarás de 11 a 1. Así que espero que todo el mundo vaya a verte. Pues muchísimas gracias Ainhoa por toda la información. Nos tenemos que despedir. Señor Juan Jara, muchísimas gracias. Don Jesús, un placer. Hasta la próxima. Don Javier, un placer haberle tenido aquí. Encantado. Está en mi casa ya. Por supuesto, por supuesto. Y no lo dude. Y a todos ustedes, amigos, darles las gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recordarles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana a la misma hora. Nos vemos. Quiero pediros el voto pero hoy no os lo pido como miembro de Podemos ni como feminista. Os lo pido como mujer bisexual. ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? ¿Usted es tonto? ¿Usted es tonto?